Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, otro video de Chivas, otra controversia ahí acerca de Chivas. Pues buena noche en el juego, ahí entre Chivas y Juárez, en la transmisión de Multimedios, el narrador Adrián Marcelo hizo un comentario muy, muy controversial después del gol de JJ Macías ahí. Pues bueno amigos, aquí les va el video, como dije, muy, muy controversial. Es acerca del atentado de vida de Salvador Cabañas que vimos hace unos años y pues bueno, aquí les va. Disparó el JJ y no a Salvador Cabañas, sino a José Juan Macías, este refuerzo de lujo que tienen las Chivas y que vuelve por la puerta de enfrente. Viejo payaso. Viejo payaso tú, mi chui. Pues ahí está el video amigos, ahí se escuchó a Adrián Marcelo hacer el chiste ese sobre Cabañas, este sobre el JJ, dijo disparó el JJ, pero no a Salvador Cabañas. Y no entienden la referencia el delincuente que disparó a Salvador Cabañas en la vida real. Este su apodo es el JJ y esa es la referencia aquí de Adrián Marcelo. Y pues bueno, también se escuchó ahí luego el chullazo, también una figura controversial, el Chuy Hernández, ahí periodista de Guadalajara, decirle viejo payaso en plena transmisión. Y en plena transmisión, Adrián Marcelo también le respondió ahí. También déjeme saber qué piensan sobre eso. Pero bueno, vi muchas opiniones diferentes sobre el tema, como que a algunas personas les gustó este humor negro. Otras obviamente se ofendieron mucho. Pero bueno, déjeme saber qué piensan sobre esto, sobre los comentarios aquí de Adrián Marcelo, si les gustó. Si no, déjenme saber abajo en los comentarios. Y pues bueno amigos, este es el video. Si les gustó, denle manita arriba, por supuesto. Suscríbanse al canal para más contenido de Chivas y toda Liga MX. Muchas gracias, hasta la próxima.